Dicen que lo nuestro está perdido Dicen que esta historia está acabada Que estoy ciega porque sigo enamorada Que tus venidas son el fruto de pasión Que tu algún día me echarás de tu camino Dicen que vivo es una falsa y es mentira Dicen que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Dentro de las ganas de pasión sin límites Dicen que vivo y muero por haberte amado Dicen que vivo y muero por haberte amado Dicen que vivo y muero por haberte amado Y tú eres mi amigo Tú, aleré este relleno de mi cielo Aunque la gente no se trata Serás orgullo y contento Nosotros volaremos alto como el viento Entra en vencer a un nuevo firmamento Dicen que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre una cara y se pasa sin límites Dicen que vivo y muero por haberte amado Con el viento de tu sonrisa Llévame entre el oscuro en esta herida Donde los sueños se hacen siempre tenes Donde el deseo de los huevos de nuestros cuerpos Oh, diles Mis amores de lejos de tu universo En este corazón me sobran sentimientos Diles Diles Que tú sabes de este dignamente eterno Que cuando besas el mundo canso el silencio Entre una cara se pasa sin límites Diles Que me recuerda para darte amor Diles 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 Diles